¡Qué linda está la mañana! ¡Qué linda está la mañana! ¡Qué linda está la mañana! Con solo verte Con eso estoy muy contento Con solo verte Se acaba mi sufrimiento Dime morena Si sientes lo que yo siento Dímelo pronto Tú conmigo eres feliz Si correspondes Al cariño que te tengo Lo más me deja La cosecha levantar Te lo aseguro Que con el tiempo tendremos A un heredero Que nos venga a consolar Música Y ni modo de reclamo Porque yo llegué a caballo Pierde dinero Y mujer Ya está la portamoneda Y a veces llega a su casa Con la camisa Con la camisa de fuera Pierde dinero Música 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 Música